El manejo de la tierra, el manejo de la humanidad, entonces esto produjo como una serie de alteraciones en el mundo extraterrestre. Y ellos dijeron, o ustedes le dicen al mundo, se lo dijeron al presidente de los Estados Unidos, o ustedes le dicen al mundo, igual que al presidente de China, que tenemos que cambiar el destino de la humanidad en el proyecto Humanidades, del que hemos hablado mucho en la radio desde hace 30 años. Se busca el proyecto Humanidades, que es un proyecto de conciencia humana, de apoyo humano, de interacción humana, de igualdad humana. O simplemente nosotros comenzamos a intervenir a pesar de ustedes. Posteriormente a esas declaraciones, el doctor Fulhan muere en el mes de diciembre, ya lo hemos dicho muchísimas veces, aparecen los ovnis en Rusia, aparece un gigantesco ovni en Jerusalén, aparece una secuencia impresionante de ovnis, se produce el terremoto de Japón, aparecen miles de ovnis sobre Japón. Algunas personas sugieren, aducen, que el terremoto fue causado, no fue un terremoto natural, sino que fue causado por el proyecto HAARP, la base submarina de ovnis, estos aparecen, salen del mar. Pues son postulados, ¿no? Hipótesis, especulación probablemente. Y cuando se le dijo al presidente que dijera o le contara a la humanidad, la NASA de los Estados Unidos convoca una rueda de prensa mundial. Quince días antes, llegaron periodistas de todo el mundo a los Estados Unidos, a Houston. La NASA dice, hombre, vamos a presentar una entidad extraterrestre. Esas fueron las palabras de la NASA. Y llegaron periodistas a conocer la entidad extraterrestre. Se suponía que en ese momento se iba a hacer público la unión que existe entre extraterrestres o la convivencia que se tenía entre extraterrestres y terráqueos. Cuando la NASA de los Estados Unidos convoca la rueda de prensa, sale una científica de la NASA y llega y dice, abro comillas, queremos contarle al mundo que hemos descubierto una bacteria en el arsénico que nos va a permitir encontrar vida extraterrestre en los planetas que tengan arsénico. Eso es una ofetada científica. El arsénico y la bacteria del arsénico se descubrió en el año 1502. Entonces no presentaron la entidad biológica extraterrestre. Y ahí empezó el problema. Posteriormente Wikileaks anuncia el conflicto bélico que existe entre extraterrestres y humanos. Paralelamente con el conflicto bélico que existe, extraordinariamente para el mes de diciembre antes de la muerte del Dr. Fulhan, un científico que aparentemente tampoco existe lanza al mundo el comentario de la aparición del cometa Elgin en dirección de colisión con la Tierra para el próximo mes de septiembre. Fuera de esto, los mismos rusos acaban de pronunciar que no es un cometa lo que viene hacia la Tierra, que es una gigantesca nave inteligente, es un objeto celeste inteligente acompañado de una cantidad de esferas en el cielo, protegiendo un planeta del tamaño de Júpiter. Hasta ahí yo sé. ¿Hasta dónde eso es verdad? No sé. ¿Hasta dónde es mentira? Tampoco puedo decirlo. Solo quiero contarle a todos los oyentes, a ver, ubiquémonos en un marco teórico real. Se intuye, se percibe que algo está pasando en el mundo. Una oleada invernal que ataca simultáneamente el hemisferio norte, hemisferio sur, algo que no debería ser. Tomando en cuenta que en el hemisferio norte, cuando es verano, en el hemisferio sur es invierno y hay un equilibrio climatológico entre los dos, pero una simultaneidad invernal tan violenta, pues no es normal. Estaban tapando el cielo a través de nubes para evitar que viéramos algo en el espacio. ¿Las luces que aparecieron anoche y antenoche en muchos lugares del mundo, que iluminan todo el cielo, corresponden a algún tipo de código lumínico de transmisión de la Tierra al cielo, como en la película Contra y Cuentros Ercanos del Tercer Tipo? Pues bien, no lo sabemos. La respuesta para los oyentes es no lo sé. ¿Podríamos especular muchísimo? Sí. Y podríamos hablar de un millón de cosas. Solamente debemos estar pendientes de la Luna según informes extraoficiales. Extraoficiales es informes de otro tipo. Durante este fin de semana, quienes observen la Luna pueden observar una serie de esferas en el entorno de la órbita lunar y probablemente en un atardecer, un objeto resplandeciente muy cerca del Sol. Es todo lo que puedo decir. ¿Que si vienen? Probablemente sí. La pregunta del millón de pesos que hacen muchos oyentes, si los extraterrestres vienen a la Tierra, ¿es una actitud bélica, violenta? No. Bueno, usted cómo dice que no es una actitud violenta. Es algo muy simple. El contacto extraterrestre ha existido desde hace muchísimos años. Y estoy hablando de mil años. Si se hubiese querido una actitud violenta, ya se hubiese hecho. Puede existir más una actitud violenta de los humanos a los extraterrestres, no de ellos a nosotros. Si ellos quisieran una sola nave, un OVNI, un Cendra, que es el tamaño de un Volkswagen, así es un Cendra. Es una nave que tiene la cantidad de energía suficiente para acabar con un continente completo en una milésima de segundo. La liberación de esa energía contenida. Pero sí puede existir una actitud bélica de los hombres hacia los extraterrestres. Tenemos que estar mirando qué va a pasar. Un favor muy grande para todos los oyentes. Uno, manejar los estados emocionales. No dejarse llevar uno por el terrorismo psicológico de que, mejor dicho, el mundo se va a acabar. Estamos a las puertas de un cambio. Como lo dijo el señor Fulgan, pues esto, invito a los oyentes, hablo de este personaje, porque es el único que ha postulado todo ello, sobre lo que será la exopolítica, una forma de igualdad de convivencia humana e interplanetaria. Sería hasta chévere que pasara, ¿no? Pues con lo que estamos viendo en el mundo, cómo el mundo se está autodestruyendo. Bueno, y paralelamente con ello, pues nace el proyecto Blue, el proyecto Azul, que es un proyecto de manejo holográfico, donde un sistema de computadores generado por este tipo de luces puede producir haces de luces para formar figuras holográficas en el espacio y que la gente crea una realidad que sería una mentira. Esa es otra alternativa, ¿no? Por ahora, ¿qué podemos hacer? Estar atentos con las noticias, mirar un poquito, evaluar, tener una conciencia objetiva y no dejarnos arrastrar por lo que siempre ha pasado en este tipo de acontecimientos. Las religiones aprovechan muchísimo esta imaginería colectiva de miedo para decir que, pues, viene la salvación, vienen los dioses, viene la gente chévere, pero que necesito que ustedes me aporten. Bueno, una cantidad de cosas bastante curiosas. Lo mejor es estar atentos a la información y, bueno, creo que vamos a vivir una experiencia muy chévere como humanos. Vamos a vivir una etapa en la que va a cambiar la historia de la humanidad. Eso sería muy positivo, ¿no? Por ahora simplemente aparecen esta clase de cosas. Yo sé y sé que para muchos oyentes el tema está muy, muy trillado y hablar de esto constantemente, pero es lo que está pasando. Y de todas formas, pues, los oyentes que no les agrada ya el tema les pido un poquito de tolerancia. De todas formas, tenemos una situación que está ocurriendo en el mundo, que está pasando, que continúa, que entra dentro del mundo de lo probable y que de pronto, pues, si a algunas personas no les interesa el tema, a otras personas sí les interesa. Pero los oyentes que me escriben, Omar, no hable más de eso, por favor, no sé qué, si sé cuándo, lamento decirle, pues, hombre, con todo respeto. Hay muchos oyentes que se inquietan por este tipo de conocimientos. Creo que es preponderante que en la comunicación, en la información, pues, estemos actualizados de lo que va ocurriendo. Así que a los oyentes que les incomoda el tema, hombre, les mando un abrazo bien grande, los invito para que se vaya para las cobijas, se acueste a dormir y descanse. Con todo respeto, de verdad. Bien, vámonos para el break. ¿Nos vamos para el break? Nuestro control aquí en cabina. Hace un tema para pensarlo, ¿no? Pues todos los días pasa algo nuevo, algo novedoso, o algo que uno nunca imaginaba que iba a pasar. Quienes hayan tenido la posibilidad de ver los videos, cada cual saca sus propias conclusiones referente a y referente con. Simplemente es para analizar. Como para evaluar. Ayer hablábamos de la película Deep Impact. Impacto profundo, la película. Y bueno, todo esto como que uno dice qué relación tiene lo uno con lo otro. Vámonos para el break. No se vaya a dormir. Ya retornamos en la Escuela de la Magia.